Lo mejor que no pudo pasar a nosotros, al equipo de los mayores de Cuba, fue haber salido de Cuba un mes y pico antes de la competencia. Creo que aquí vimos los últimos toques a la preparación. Ahora mismo estamos en forma óptima, estamos al 100% y listos para afrontar la competencia y poner las medallas al medallero que bien que le hace falta a Cuba, a la delegación cubana y a nosotros. Esta vez no estará el ruso que discutió contigo en Tokio, pero bueno, hay rivales de consideración como el propio italiano, Julio. No, hay muchos rivales de consideración muy buenos y hay una buena juventud que viene empujando, pero creo que con mi experiencia voy a afrontar bien la competencia, estoy bien preparado, estoy al 100% y cuando yo estoy así de enfocado, soy un atleta muy difícil de poder derrocar, de poder ganarle y quiero darle las gracias al colectivo técnico, a la triada médica y a todos los compañeros míos que se quedaron en Cuba, que de una forma u otra contribuyeron a que yo llegara a este grado y poder venir y defender un título y alcanzar un título para ellos, para Cuba y para mí. Gracias. Gracias.